Compañero Rubén Giovanini, que es integrante de las 62 organizaciones peronistas, columna vertebral del Movimiento Nacional Justicialista. Buenas tardes, Rubén Giovanini. Buenas tardes, ¿cómo le va, compañero? Un gusto, compañero, poder estar charlando con usted. Y sé que tiene una tarea bastante ardua y dura para poder reorganizar las 62 organizaciones peronistas. Sí, estamos trabajando conjuntamente con el compañero Dacio Valdés y el compañero Pariente, que es el secretario de Interior, y estamos trabajando para que sea una realidad. Nuevamente, las 62 organizaciones peronistas, que en cierta forma habían prácticamente desaparecido la vida política del país y que tenemos que volver a, digamos, reorganizarla para que tengan la presencia que corresponde dentro del movimiento peronista, ¿no? Es que siempre ha sido la columna vertebral, lo decía General Perón, que en la columna vertebral del movimiento eran las 62 organizaciones, que fueron creadas precisamente en la época en la cual estaba proscrito el peronismo, los gremios ocupados, y esa fue la herramienta gremial que se utilizó para recuperar los gremios y volverlo a poner al servicio de los trabajadores y no al servicio de las dictaduras de turno, ¿no? Eso es algo muy importante, Rubén Javier Nini, porque los trabajadores hoy están necesitando esa reorganización, tanto gremial como política, para hacer esa columna vertebral del movimiento nacional y justicialista que no está proscripto, no está prescripto, pero sí está herido en su línea de flotación, ¿no? Bueno, si bien no está proscrito, creo que desde la democracia hay una proscripción para una persona desde el abrenimiento de la democracia, que es la señora de General Perón, es decir, en aquella época se proscribía a General Perón y se lo tenía en España, y lo mismo ha pasado con el señor Esposa, porque yo quisiera que me dijera alguien cuál fue el delito infamante de la señora de Perón comparado con lo que la siguieron después. Ya el Perón de acá se fue del país con... dejó el gobierno con la deuda externa que había recibido, había gobernado durante casi dos años con una guerrilla que atacaba a las instituciones, una guerrilla alzada en armas, creyendo desintegrar la Argentina, en Tucumán precisamente, que tuvo que declarar el operativo de independencia para no permitir que se separaran las dos provincias norteñas y pedir el reconocimiento a las Naciones Unidas como zona liberada. Realmente no se le puede criticar nada, porque fíjese usted que tenemos nosotros en el caso Ítalo, Ítalo, la señora de Perón la recuperó por 16 millones de dólares, porque ella estaba amortizada, y sin embargo después Martínez Dió, siendo Ministro de Economía, y a su vez, habiendo sido Presidente de la empresa Ítalo, se la recompró a 350 millones, y yo a Martínez Dió no lo vi preso, pero sí vi preso a la señora Isabel Martínez de Perón. Entonces cuando usted se pone a pensar, la metieron preso por dos cheques que nunca se le llegaron a cobrar, porque ella dio la orden que no se cobrara, había sido juzgada, y había sido declarada inocente por el juez Nocetti y Falzolino, y sin embargo la volvieron, pensaba que la cosa es juzgada, la Argentina ya fue, sin embargo a ella le volvieron a reabrir la causa y la juzgaron por un mismo delito que le había sido sobreseguida, y después por unos gramos de jamón que se compraron con fondos reservados en la confitería de los chinos, y resulta que acá cobraban 50 mil dólares con fondos reservados los funcionarios de un gobierno, y sin embargo no había ninguno preso y a Isabel Martínez de Perón sin la vi presa. Y hasta el día de hoy está proscrista, así que la proscripción es muy similar a la que tuvo el general Perón y al pueblo peronista. Yo creo que por ahí parte de la culpa que le enviaron a Isabel, pienso, mucho tiene la culpa de brujo, ¿no? Sí, pero miramos las cosas por lo que realmente en acción de gobierno. En acción de gobierno, ¿usted cree que podrían haber hecho lo que hizo este señor López con respecto al defalco, sobre los impuestos que no aportaban las petroleras? Isabel Martínez de Perón fue muy simple, le cortó la uña a la petrolera y le nacionalizó la boca del premio, y de esa manera no permitía que los impuestos fueran evadidos y el impuesto diariamente iba al Estado Nacional y no permitía la estima financiera. Es decir, que a Isabel Martínez de Perón no la voltearon por el brujo, el brujo ya se había ido, la voltearon por las medidas de gobierno que estaba tomando y por no controlar deuda externa y como se le solicitaba permanentemente. A esto no hace falta solicitarle que pidan deuda externa, salen corriendo a pedirla. ¿Se da cuenta de la diferencia? O sea, antes de tomar un empréstito con el Fondo Monetario Internacional, decía el General Perón, me cortó las manos. ¿Será por eso que se la cortaron? Claro. Ahora, volviendo, digamos, dejando un poco la historia y yendo un poco al presente, ¿cómo ve el presente de la Argentina en función de los trabajadores, de la organización sindical, de la organización político-sindical de los trabajadores? Bueno, creo que la tarea que se viene realizando a través de las 62 organizaciones es volver a recrear esa hermandad que nunca debió de separarse entre la militancia peronista y la militancia gremial peronista. Lamentablemente eso fue quebrado y paulatinamente fueron desplazando la representatividad gremial dentro de las, digamos, del Congreso de la Nación. Usted recuerda que el General Perón siempre decía que en una época era 25% cada uno de las ramas. Después Perón congela la juventud precisamente porque la juventud se había equivocado su rumbo y quiso imponerle al General Perón cosas que él no estaba dispuesto a aceptar como era la guerrilla y la violencia cuando él venía a pacificar el país. A partir de ahí Perón congela la rama y le digo porque yo estuve participando en todas las reuniones de juventud con el General y me recuerdo muy bien cómo le faltaba el respeto a algunos desubicados que decían ser peronistas y después terminaron siendo cualquier cosa. Porque cuando les tocó estar en el poder en aquella época eran guerrilleros y cuando estuvieron en el poder hace muy poco tiempo nos encontramos que eran terribles capitalistas que se llenaron bien los bolsillos y que hicieron pingüe negocio y nunca se acordaron de las prédicas de aquel entonces de la patria socialista. Lamentablemente esto fue frustrando la situación real y se fue distorsionando lo que es el movimiento peronista. El movimiento peronista se nutre por una rama gremial porque fueron los trabajadores los que rescataron a Perón al 17 de octubre del 45 y a partir de ahí y a partir de ahí Eva Perón que los llamaba sus gracitas fueron los que acompañaron en todo momento y pelearon y lucharon para traerlo al general Perón. Teníamos los mártires a montones que eran todos dirigentes y luego con la aparición de la política en la nueva democracia que vino se lo fue en cierta forma marginando y se fue derrando el camino porque hoy tenemos una Argentina donde la misma Isabel lo dijo en la CGT antes de ser destituida o de ser derrocada por el gobierno militar. No vienen por mí vienen por las chimerías que levantó Perón para felicidad de nuestro pueblo. Fíjese si no han venido por la chimenea. Cada día quedan menos. Cada vez hay menos trabajo. Ahora por ejemplo yo le digo al movimiento obrero también que está expectante. Se dieron cuenta que acá se habla de competitividad y competitividad permanentemente. ¿Qué es la palabra competitividad? Usted va a competir con uno igual a usted. No puede competir con una mano de obra esclava porque nosotros ya dejamos de ser esclavos. El general Perón nos enseñó a ser libres y tener derechos y ser respetados en esos derechos. Sin embargo ¿qué hacen? Importan mano de obra de lo que aquí se fabrica de países de mano de obra esclava y quieren competir con nosotros. Al hacer eso y permitirlo el gobierno o si no más que permitirlo e impulsarlo indudablemente no se puede competir mano de obra con derechos con mano de obra esclava. Entonces sale más barato ahí tenemos lo que ha pasado también cerró la ventana ¿por qué? Porque le sale mucho más barato importar que producir en el país. Eso no es un atentado contra el pueblo argentino dejarlo sin trabajo cuando la misión del gobernante es crear trabajo. Sí, pero según Macri dice que creó más trabajo que ninguno. Bueno, la única verdad es la realidad la realidad la podemos ver todos más allá del discurso barato que puede tener Macri mintiendo permanentemente a la sociedad. También dijo que iba a haber brotes ya estamos prácticamente pasó la primavera y lo único que vemos es ramas secas. Exacto y preguntándole como para yo desaznarme un poco ¿no? Cuando hablamos de la rama sindical de las 62 organizaciones estamos hablando del movimiento nacional justicialista estamos hablando de reorganizar ese movimiento nacional justicialista también y estamos hablando de participar seguramente en las elecciones venideras. Nuestra tarea principal ahora es reorganizar las 62 organizaciones las elecciones por supuesto que uno quiere participar pero son muy lejanas y yo creo que en este momento estamos más preocupados por lo que el pueblo no come por las plazas de trabajo que se están perdiendo por los chicos que están sufriendo esta crisis de una manera feroz por los jubilados que ya prácticamente justo mi secretaría es la más difícil de todas porque ahí está la historia de la patria la cual están extinguiendo porque realmente la situación del jubilado hoy es atroz y justamente en el presupuesto que se aprueba viene un ajuste importante a toda la parte previsional porque fíjese usted que nosotros en este momento el jubilado está ganando prácticamente lo mismo que ganaba en la época de MN y ya pasaron de la época de MN ahora casi 20 años fíjese usted que las tarifas lo que están y fíjese lo que está el sueldo del jubilado las tarifas se polarizaron y el sueldo del jubilado mire en mayo el jubilado ganaba 400 dólares en mayo hoy no está ganando está ganando más o menos 220 dólares más allá de que tuvo un aumento 220 dólares esto es la única realidad mientras que las tarifas están en dólares el agua el gas la electricidad todo eso está en dólares ahora no hablemos de lo que tienen que los remedios que tienen que consumir porque la persona mayor es la que consume más remedios porque los necesita para su vida usted me está diciendo compañero que un jubilado que un jubilado ganaba 400 dólares y hoy gana 200 dólares 220 más o menos los 400 que ganaba antes los 400 que ganaba antes en la década perdida o sea que no era una década tan perdida para el jubilado porque es como que lo llevaron con un estándar de vida mucho mejor que el que hoy tiene un jubilado concretamente lo bajaron hoy pero no lo bajaron ayer de aquella época lo bajaron ahora ahora lo bajaron ahora sí desde mayo para ahora cuando hicieron ese feroz ajuste este digamos la estampida esta del dólar que sirvió como excusa el alza del dólar para pedir prestado pedir prestado pedir prestado y entraban por la puerta del banco central y salían por la otra puerta de la otra calle claro la pregunta era con la timba financiera por supuesto claro totalmente con este caputo y compañía claro fue una timba y entaban los dólares y se los llevaban para afuera sí sí ¿por qué? porque había que bajar el dólar entonces ¿cómo hacían para bajar el dólar? lo iban y lo compran y lo giraban de nuevo afuera y pedían más pedían plata una componenda con las bancas internacionales claro y que prestan ustedes saben que estos gobiernos ¿qué ofrecen como garantía? en una época ofrecieron los militares como garantía de la deuda las empresas del Estado ya las empresas del Estado no existen más ahora ofrecen reservas reservas naturales ahora las riquezas y también van a ofrecer territorio y en cualquier momento ofrecen nuestras hijas pero quédese tranquilo que vienen por nuestros recursos naturales por supuesto los recursos ya están hipotecados ¿usted cree que ellos prestan porque nosotros somos buenos porque siempre que estos tipos prestan piden garantías y las garantías ya les digo ya tenemos un hecho las empresas del Estado yo creo que y eso que la empresa del Estado la pusieron como garantía fíjese usted que es una deuda externa ilegítima que la denunció todo el mundo pero que nunca se investigó y si se investigó la mandaron al Congreso de la Nación como una deuda apócrifa que fuera el Congreso de la Nación el que tratara este tema está reuniendo el sueño eterno del Congreso de la Nación nunca se debatió este problema la causa Olmos que fue Alejandro Olmos y que hizo esa denuncia y que el juez Valletero falló diciendo que el Congreso debería ser que utilizara toda esa investigación para la expectativa de la deuda externa nunca se preocuparon y eso que son representantes del pueblo ahora no sabemos de que pueblo representa claro lo que pasa es que estos representantes del pueblo no son representantes ni de los trabajadores ni de la clase más vulnerable ni del pueblo en sí porque lo único que representan son los intereses de las de las grandes industrias grandes empresas y multinacionales a las cuales ellos son CEOs y partícipes de este gran defalco que le hicieron a nuestra Argentina la gran transferencia de fondos que realizaron de los trabajadores hacia las grandes corporaciones ¿no? y sí sí eso es claro es claro y se ve se ve en los hechos donde por ejemplo dicen que los miles de millones de dólares que se han endeudado ¿y dónde están? porque cuando usted pide tanto dinero tiene que verse en algún lado no va a decir que lo que gata en la calle corriente es romper las veredas y hacer veredas de nuevo en las plazas que son todas baldosas cuando el pasto es mucho más digamos más elegante no de todas las rejas que pone todo eso en eso gastan el dinero mientras que los chicos se mueren de hambre de chicos que ya no comen el asistencialismo a un país tan rico como el nuestro que tiene para alimentar a 500 millones de personas ¿cómo es posible que la tercera parte de nuestra población no coma bien? yo digo ¿no? si tenemos algo que no funciona claro si tenemos una producción para 400 millones de habitantes alimentaria no lo decimos nosotros lo dicen ellos mismos claro yo no entiendo como 40 millones de argentinos no pueden llegar a tener los alimentos básicos en su heladera yo tampoco lo entiendo realmente no lo puedo entender o sea que que las corporaciones y los 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 productores veo que no le importa nada de cómo está el otro ¿no? no acá hay un individualismo feroz pero concentrado en un pequeño grupo de privilegiados que han venido no desde hoy desde hace muchos años porque fíjese que acá hay una nueva oligarquía esa nueva oligarquía surge a través de la de la estafa permanente que se le hizo a la Argentina esto en la época de Perón cuando Perón estaba vigilado no lo podían hacer ¿por qué? porque había un Perón que conducía la política desde fuera y había una esperanza de todo un pueblo en volver a recomponer aquella Argentina que Perón había dejado de la felicidad de un pueblo de leyes que protegían al trabajador y había una organización obrera de lucha con unas 62 organizaciones que participaban activamente en política y fíjese que lo planteó la CGT actual ¿qué diferencia hay con los 26 puntos que le plantea José Ignacio Rucci en aquel momento a la dictadura del anuncio? donde se le planteaba un proyecto de nación donde se le planteaban situaciones de economía de finanzas que era lo que el pueblo quería y apetecía como pueblo trabajador de que había que hacer si no no íbamos para pedir aumento de salario y nada más sino que se iba a pedir lo que debería hacerse para que la Argentina fuera una nación justa, libre y soberana José Ignacio Rucci en la memoria de los trabajadores en la memoria de los generalistas en la memoria de todos nosotros que podemos levantar una bandera gremial sinceramente muy sentido muy sentido lo que estoy diciendo porque lo siento desde adentro ¿no? y todos los que lo conocimos sabemos lo que fue el peticio lo que dio y murió precisamente por su lealtad a su pueblo a sus trabajadores al general Perón principalmente y a su patria ahora compañero volviendo digamos porque recorrimos la parte social donde vemos que hay una una gran batalla por por dar en el buen sentido batalla porque necesitamos ver como asistimos a las clases más necesitadas y por lo que yo estoy entendiendo las 62 organizaciones va a querer trabajar en esa dirección va a querer trabajar en ver de ayudar al compañero trabajador y ayudar a la familia argentina a poder tener esa ladera un poco mejor nosotros de las 60 organizaciones lo que vamos a oficiar son medidas concretas de gobierno que hagan a la digamos fíjense que diferencia hay en el ajuste porque ellos ajustan al pueblo siempre ahora yo le pregunto tengamos una marina mercante se regaló somos un país primero que tipo de país queremos totalmente mientras tanto no sabemos para donde vamos ni que somos ni que hacemos somos un país hoja dependiente lo dicen ellos no lo digo yo el agro es la base fundamental de nuestra economía y como entiende usted que siendo un país agrícola ganadero portador de materia prima no tengamos una marina mercante por lo menos para ahorrarnos los fretes y hayan destruido el instituto nacional de reaseguro con el cual nosotros podíamos tener empresas de seguro que reaseguraran nuestras cargas y era trabajo para los argentinos y dinero que quedaría en la Argentina entonces acá hay un proyecto y un plan de destrucción nacional de tener a los argentinos en una manera que encima le voltean la chimenea no tiene trabajo entonces quieren que el argentino sea un asistenciado ¿quiénes son los que le hacen esta política? el Banco Mundial si el Banco Mundial esto lo practica no solamente aquí en Sudamérica y en la Argentina principalmente sino que lo ha instalado también en África y entonces ellos te dan un plato de comida como para que sobrevivas ellos se llevan los diamantes en África se llevan el petróleo en la Argentina se llevan la minería el oro el litio todo lo que encuentran que tiene valor se lo llevan ¿y qué le dan a nuestro pueblo? un plato de comida para que sobrevivan como los animales esto es lo que nosotros tenemos que empezar a combatir y no permitir que esto suceda ahora en su momento Perón desde afuera pudo retornar a nuestro país y poder hacer una conducción que de hecho lo conducía desde afuera y nos dejó un proyecto y nos dejó un proyecto el proyecto nacional de la Argentina potencia totalmente y aparte aparte está en digamos en la doctrina nacional justicialista creo que si nos ponemos a mirar y la ponemos en funcionamiento no hay que inventar muchas cosas no hay que inventar nada mucho está escrito entonces yo digo si Perón que pudo volver a retomar el poder de la Argentina que es muy difícil volver a ser presidente después que uno se va ¿usted cree que Cristina Kirchner puede hacer lo mismo? no creo no creo no creo porque él abandonó en cierta forma este digamos estos principios de los cuales estamos hablando y aparte yo principalmente como peronista desconfío desconfío porque Perón nunca fue a tocar la campanilla en Wall Street Cristina la tocó ¿el movimiento nacional justicialista tiene que ser un movimiento digamos ortodoxo o pendular? yo creo que la ortodoxia del peronismo le permite que el pueblo crea el pueblo está totalmente descreído de todo hay que volver a las fuentes que inspiraron a ese pueblo a seguir una doctrina y a mantener una lealtad mientras tanto si nosotros seguimos en esa ambivalencia que resulta que nosotros ponemos los indios y los otros ponen a los caciques caciques que después terminan sirviendo a lo mismo que nosotros queremos combatir para sacarlo del medio y que terminen de espoliar a nuestro pueblo ahora compañero en esa ambivalencia indudablemente acá muchos hablan de las elecciones del 2019 la elección y la solución pero hablemos primero de la solución para ofrecerle un proyecto al pueblo ¿cuál es nuestro proyecto? a ver yo creo a ver tenemos un un destino que vamos a hacer con la deuda externa la que crean los militares que de ahí el miedo es una cosa la vamos a investigar o vamos a mirar para otro lado y seguir pagando lo que no debemos claro hay puntos que vamos a hacer vamos a hacer una marina mercante 10 marinas mercantes con los que sacaron de crédito podríamos haber hecho ¿a dónde fue a parar la plata esta que pidieron prestado? ahora una investigación habría que hacer no, no creo no, no, totalmente totalmente yo creo que más que una investigación para decir qué es lo que tenemos que hacer yo creo que presenté more al pueblo bueno queremos hacer esto cosa que el pueblo sepa acá tuvimos un presidente que se cansó de hablar de que la deuda externa era ilegítima y que la iba a investigar y llegó al poder y a los cuatro días mandó al ministro de economía a reconocer la deuda que habían dejado los militares yo pienso que este gobierno tendría que tener algún este dirigente político algún realmente que siempre ellos que se juegan y están constantemente en la palestra defendiendo los derechos del pueblo este gobierno tendría que estar juzgado por traición a la patria por supuesto son viles traidores a la patria todos todos estos son todos los que han hecho las medidas que han tomado son prácticamente yo creo que Rivadavia los envidia si si ahora volviendo a lo que usted me está comentando de la parte de la ortodoxia del peronismo y lo que yo le comento lo pendural lo pendular del peronismo logrando tener un peronismo pendular nosotros podemos llegar a tener un peronismo con más del 50% de electores en un balotage si esto podría ser pero yo creo que vuelvo a repetirle no es cuestión de juntar como decía el general Perón no es cuestión de juntar pero si en un balotage es cuestión de convencer a donde vamos a ir porque lamentablemente precisamente por ser pendulares nos pasa lo que nos pasa porque Macri no jamás podía ganarle una elección al peronismo y por qué la ganó y usted no no cree por la deficiencia que hubo con muchos que se disfrazaron de peronistas e hicieron todo lo contrario de lo que la doctrina dice y entonces también hay que hacer un mea culpa y como Perón llamaba siempre a los que perdían los mariscales de la derrota creo que tendrían que dar un paso al costado si es que realmente quieren a su patria y tienen buenas intenciones y permitir que personajes de digamos del movimiento peronista que vayan ocupando espacios que le corresponden por su militanza por su trayectoria y por su calidad de militante y que le permitan que lleguen para aplicar la doctrina peronista que es lo que realmente dejaron de aplicar y por eso pasó lo que pasó por eso perdimos la elección ahora yo le pregunto cuando se haga esa fricción no considera compañero que va a haber una importante deserción desde el peronismo hacia sectores de la izquierda que puedan ser digamos la ola roja de vuelta ¿se acuerda que se hablaba de la ola naranja la ola colorada del caño compañía y más allá de algunos que son de izquierda sí pero mire la izquierda siempre ha sido funcional a la derecha y el peronismo es otra cosa el peronismo siempre nunca fue funcional precisamente por eso usted me está diciendo que la izquierda es funcional a Macri y sí ¿a usted cree que todo el despelote que se armó los otros días donde inocentemente mucha gente se mete y usted cree que esa violencia no la buscaba Macri y yo le hago otra pregunta lo que él quería era precisamente que hubiese violencia para que todos los medios que sabemos cómo trabajan mostraran la violencia y no mostraran la traición que se estaba cometiendo dentro del Congreso de la Nación aprobando ya prácticamente desvergonzadamente que aquí en la Argentina no gobiernan ellos sino gobierna el Fondo Monetario ¿cómo entiende esa violencia? digamos por ejemplo vamos a dar nombres del caño ¿no? digamos la posición de del caño hoy con la posición de del caño con el voto blanco que le fue factible a la presidencia de Macri y bueno yo siempre sigo diciendo yo siempre que los vi actual a la izquierda y a la derecha siempre fueron de la mano fueron de la mano del 46 con la Unión Democrática Vittorio Codovila jefe del Partido Comunista la vieja política oligárquica de aquel entonces los rusos y Pulibaren encabezando la pelea como agentes de Estados Unidos en el 55 le dieron al marxismo a los comunistas a la izquierda le dieron las universidades le dieron los gremios y lo compartieron los gremios con los 32 democráticos que eran los viejos gorilas que aspiraban a quedarse con las organizaciones sindicales que al final las perdieron todas en manos de la 62 pero las reorganizó desde el exilio y en el 76 acuérdense que el único periódico político que permitieron seguir saliendo era nuestra palabra que era el goyero del Partido Comunista y los grandes negocios que se hicieron en aquel momento lo hicieron con la Unión Soviética entonces a mi no me pueden venir a contar que esto no es historia volviendo volviendo a las 62 organizaciones y dejando de lado los que le prestaron los votos a estos de Cambiemos a los los boludos este porque en realidad del Caño le prestó los votos y ahora se para del lado de la izquierda y en su momento se paró del lado de la derecha para que voten en blanco y digan bueno el voto en blanco donde fue a quien le sirvió eso la gente lo tiene que saber también pero bueno más allá de todas estas cosas usted cree que la 62 ya está prácticamente puesta en funciones cuénteme un poquito cómo va el armado este de las 62 organizaciones y qué es lo que van a hacer mañana en la zona de Moreno cuénteme un poquito de eso bueno mañana vamos a hacer un encuentro ahí con la militancia y con la parte gremial tratando de ir incentivando ese encuentro entre gremios y digamos y militancia política para ir confluyendo en un en un frente de voluntades en función de la de la participación activa de las 62 organizaciones conjuntamente en lo distrito con la parte política de la militancia que se mueve en lo distrito porque tener las 62 organizaciones puramente pura y exclusivamente en lo gremial hecho ha sido lo que permitió que el gremialismo no tuviera presencia política y el gremialismo porque Perón en su constitución del 49 no tenía observado el derecho de huelga que alguna vez se jactó la señora Cristina de decir que la constitución del 49 de Sampay no tenía derecho de huelga claro que no tenía derecho de huelga si los trabajadores no necesitaban la huelga los trabajadores tenían representación en el congreso de la nación y toda ley que salía del congreso de la nación era pasible de ser discutida en donde salen las leyes entonces no podía haber leyes que permitieran el abuso del poder por parte de los que tienen en prejuicio de los trabajadores entonces lo que hay que buscar nuevamente es tener la representatividad dentro del congreso de la nación para poder discutir de igual a igual las leyes que van a ser las leyes de la nación por eso mismo queremos hacer esta tarea para que nosotros podamos lograr que en el congreso de la nación haya representantes de los gremios gremialistas y que sean representantes reales y greminos de los trabajadores y que defiendan a los trabajadores y a los intereses de ellos entonces ahí voy entendiendo un poco la cosa esto que se está armando se está armando para que en el 2019 puedan incorporarse dentro de las filas del peronismo trabajadores para poder lograr esa conducción y esa representatividad que ustedes me están manifestando por supuesto esto es fundamental para el futuro del país ahora el peronismo ¿cómo va a estar jugando? ¿va a estar jugando el peronismo en un frente con unidad ciudadana? ¿cómo va a estar jugando políticamente del movimiento nacional justicialista Giovannini? yo en esto no podía decirle porque está muy lejano el 2019 y bueno habrá que sentarse a hablar en su momento oportuno pero en este momento la tarea nuestra no está abocada vuelvo a repetirle al 2019 más que nada está abocada a ver cómo armamos algo serio para ofrecerle al pueblo argentino una alternativa una alternativa seria una alternativa que muestre que podemos hacer cosas si nos proponemos hacer cosas y yo creo que el peronismo está en la sangre de los argentinos y en la medida de que esto sea una cosa seria y levante las banderas que han dejado caer de la justicia social la independencia económica y por sobre todo las cosas la soberanía política hoy no somos soberanos hoy somos una colonia no podemos negarlo viene cualquiera de afuera y manda acá y hace lo que quiere impone leyes fíjense lo que están haciendo con las Malvinas la avergonzada actitud las Malvinas son argentinas si son argentinas pero lamentablemente los que gobiernan no la consideran así tendrán que ser juzgados por traición en la patria por eso le digo entonces hay que nosotros tenemos aparte hay una cosa que es fundamental nosotros estamos hablando del 2019 y estamos viendo que a 2019 cuántos ancianos van a morir antes de llegar el paso que vamos muchos con esta política perversa hacia ellos que hasta le han quitado los remedios gratis a los que ganan la avenida a los que menos tienen Rubén Giohanini secretario previsional de las 62 organizaciones peronistas es uno de los puntales de las 62 organizaciones en el armado territorial de toda la provincia de Buenos Aires del país conjuntamente con Horacio Valdés secretario general de Horacio Valdés y Pariente exacto y Marcelo Pariente que es secretario también en el interior en el interior de las 62 así que muy bien este hay otros compañeros por supuesto no sé si está el compañero receidor de la ciudad de La Plata en esta zona la estoy trabajando yo pero ya se ha reorganizado Córdoba se ha reorganizado Tucumán y hay otros compañeros que están trabajando en otros lugares del país y pronto creo que vamos a poder organizar también por ahí por la zona de ustedes prontamente lo tendremos por acá tratando de organizar las 62 esa columna vertebral del movimiento trabajador que bueno varios secretarios generales estaremos tratando de poder mostrar o digamos no mostrar sino difundir esa mística que es el peronismo esa mística de trabajo social donde podamos contener realmente a los más necesitados que hoy los más necesitados necesitan de todos los compañeros que puedan aportar y ayudar a poder paliar la peor situación que se está viviendo en nuestra Argentina desde el 2001 nunca se vivió una cosa así totalmente de acuerdo así que Rubén Giovanni seguramente mañana estaremos cubriendo este el desempeño que van a tener ahí en la localidad de Moreno y bueno desearle mucha suerte el armado de las 62 y seguramente lo tendremos en algún momento en el piso a Horacio Valdés y a usted por acá y a Pariente mañana mismo lo van a tener ahí también en algún momento como para poder hacer una nota muy bien le mando un fuerte abrazo y gracias por la entrevista no no no